qué tal amigos de rancho gonzález cómo están nos encontramos aquí en el crífidín de los becerros nacidos en 2024 desde enero hasta abril este es un lote de becerros del primer lote que nos paren las vacas y bueno aquí están todas las mañanas los separamos les damos su ración de proteína al 20% y en este momento están comiendo unas pacas de pasto ya que la pastura seca el zacate las pacas de zacate realmente están sumamente caras no corresponde la calidad que nos dan con el precio hemos empezado a bajarle mucho la 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 porción de pastura seca porque es realmente cara muy cara para lo que nos ofrece la calidad del producto nosotros molemos nuestras nuestra base era pura pastura seca y un kilo de proteína el día en cuestiones de vacas adultas en becerros pues esos están en desarrollo nosotros moleamos un poco de pastura seca con alfalfa y su ración de proteína al 20 por ciento estos becerros en promedio de que nacen a que se destetan comen un kilo al día en dividido en dos porciones cuando están en casa cuando andan en potrero les ponemos el corral de crífidín y ellos van agarran su porción y lo demás es puro potrero verdad igual nos toca época de sequía cuando tenemos pastos en potrero hay lotes que nacen en noviembre en octubre y ellos agarran su porción de proteína en el potrero y pastura seca cuando nos va bien en unos buenos años tenemos pastura seca hasta abril este año nos llegó muy pronto noviembre y bueno cuando están en casa los separamos todas las mañanas les damos su porción están un rato aquí y después lo soltamos con la mamá como a las 11 de la mañana aproximadamente y comen su porción en este momento están comiendo pasto y su porción de pastura seca perdón de proteína al 20 por ciento y la pastura seca pues en este momento no me ha llegado está demasiado cara 95 pesos el la paca trae 13 kilos la mitad la recogemos a la hora de limpiar otra vez los comederos y bueno estamos sustituyendo un poco las porciones de pastura seca por avena por pasto por alfalfa y bueno no llenan las vacas igual no pero no sabemos qué hacer estamos realmente pues consternados en cuestiones de que los pastureros o la gente que se dedica pues al agro pues nos castigue tanto tanto con estos precios no es sumamente difícil por ahí algún día me escribieron que para ser ganadero hay que ser agricultor primero la verdad es que nosotros tenemos 10 hectáreas de cultivo pero aquí en la zona donde estamos que es huichapan hidalgo es zona de veda solamente funcionamos con tlaloc no entonces nos va bien cuando nos va muy bien tenemos una parte de de maíz para ensilar y levantamos aproximadamente 450 toneladas de de decir lo que nos abastece perfectamente toda la temporada de sequía y eso pues ahora con el manejo regenerativo no selectivo pues aguantamos un poco más pero para hacer eso realmente pues necesitamos lluvia necesitamos y realmente últimamente hasta muy muy difícil el cambio climático y todas esas cosas pero bueno aquí estamos sobreviviendo un año más estamos empezando la época de sequía realmente porque es mayo junio no entonces cuando nos va bien aventamos las vacas a al potrero en agosto si agostadero entonces donde ya el pasto está un poco más maduro donde las vacas yo ya las preño aquí antes de ir al potrero porque me agarran los ciclos diferente que a mucha gente no aquí llueve muy tarde entonces nosotros cuando vamos al potrero los becerros tienen aproximadamente tres meses nosotros parimos abril mayo y junio el primer lote y van al potrero en agosto entonces los becerros en este momento en la cuestión económica o lo que ellos consumen es de poco mantenimiento porque están chiquitos no comentando este nos cuesta realmente poco alimentarlos y cuando van al potrero es cuando realmente van a comer cuando hay pasto cuando ya van bien porque aquí las heladas entran en septiembre el 30 de septiembre en octubre entonces el pasto se y el animal los becerros que están en desarrollo ya no ya no abastecen en el grado de proteína o en la calidad del pasto este lo que lo que deben hacer no entonces este pues cada quien se adapta a sus formas a sus maneras a sus condiciones de potrero entonces pues aquí los el primer lote grande pues nos nace en esta temporada de abril mayo y junio este estos becerros se gestaron a calor natural por inseminación artificial este realmente la raza angus es es muy fértil es no necesitamos meterle otras cosas más que alimentar